Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Una buena vejez no sólo depende de la salud y el ánimo, sino también del apoyo, la comprensión y el cariño que le brinde la familia al adulto mayor. Amigos oyentes, tengan todos ustedes un grato momento. Estamos aquí de nuevo con la familia cafetera para entregarles la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y el Gremio Cafetero. Enviamos un saludo muy especial a todos los asociados que nos han enviado reporte de sintonía. Muchas gracias porque ustedes son la razón de ser de este espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor. Andrés, un cordial saludo. ¿Qué tal Diana? Un saludo para usted y un saludo para las familias cafeteras. Sean todos bienvenidos una vez más al programa tradicional de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, un espacio que busca mantener un contacto informativo permanente con sus asociados, el grupo familiar y los cafeteros en general. Sean todos bienvenidos. Más servicios y beneficios con la Cédula Cafetera Inteligente. Los caficultores así lo confirman. La Cédula Cafetera, además de ser mi documento de identidad gremial, también me permite tenerla como cuenta de ahorro donde puedo hacer transacciones financieras y también puedo depositar las ventas de mi café y utilizarla en todos los cajeros automáticos. En los almacenes del café compro mi abono con mi Cédula Cafetera. Cédula Cafetera Inteligente. Más servicios y beneficios para las familias caficultoras. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor. Notas en torno a la caficultura. Notas en torno a la caficultura. Cordial saludo amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. El comentario del día está relacionado con el papel que cada uno de nosotros juega en el desarrollo de su proyecto de vida en procura de lo más preciado, de lo más importante, que es su propia felicidad, que se construye en relación con su familia, la comunidad y la humanidad en general. El periodista Juan José Goyos hace un tiempo publicó el siguiente texto. Según el doctor Robert Wallinger, los resultados son contundentes. Lo que hace feliz y saludable a la gente no tiene que ver con la riqueza, la fama ni el trabajo. Tampoco con los niveles de colesterol. Tiene que ver con cosas más pequeñas, como los lazos afectivos, los lazos de amor. Las personas con más vínculos con su familia, sus amigos y su entorno son más felices, más sanas y viven más. Las personas más aisladas son menos felices. Sus funciones cerebrales decaen más rápido y viven menos que las personas que no están solas. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro. Me sentí reconfortado con el estudio, dice el señor Juan José Goyos. Es una prueba más de que los hombres menospreciamos las pequeñas alegrías de la vida mientras aguardamos la felicidad. Agradecemos a don Juan José Goyos esta nota que nos lleva también desde la cotidianidad de las comunidades caficultoras a seguir cultivando ese vínculo de la solidaridad, de la cooperación, de la ayuda mutua y reconocernos en lo que es fundamental, el ser de cada una de las personas como un ser único, irrepetible e irreemplazable y con quienes construimos el tejido social que debe estar caracterizado por oportunidades de felicidad sabiendo enfrentar las adversidades. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Y es un gusto compartir con nuestros asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia cómo el Consejo de Administración y la Gerencia aprueban el programa de anualidad vitalicia para asociados. Este es un convenio colpensiones con la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y el programa busca beneficiar a los asociados fundadores de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia mayores de 70 años, pero hay unas características, Juanita, muy especiales de estos caficultores que van a ser parte de este hermoso programa que inicia la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y precisamente lo que busca es acompañar a estos asociados mayores de 70 años a partir del mes de noviembre con esta anualidad vitalicia. Así es, Diana, tuvimos en cuenta las siguientes características para seleccionar a los asociados en este beneficio. Por ejemplo, hay asociados discapacitados, también víctimas del conflicto armado, tenemos mujeres cabeza de hogar, cabeza de familia y lo más importante, asociados fieles a su cooperativa y con antigüedad. Lo que nos importa ahora es destacar a los fundadores de nuestra Cooperativa Diana. Así es, Juanita, y miremos, amigos asociados, esto es una propuesta de inversión solidaria. ¿Qué quiere decir? En donde pone el asociado, pone el Estado y pone la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Siendo así, entonces, el asociado debe poner alrededor de un millón doscientos mil pesos que corresponde al ahorro EPS, el ahorro que debe hacer en un año. Entonces pone solamente una sola vez un millón doscientos mil pesos. El Estado pondría doscientos cuarenta mil pesos el subsidio periódico del veinte por ciento. Y la Cooperativa de Caficultores de Antioquia va a aportar a esta anualidad vitalicia el valor de dos millones cuatrocientos mil pesos por asociado. Y es así, entonces, amigos asociados, que lo que busca la Cooperativa es que estos asociados fundadores mayores de setenta años comiencen a disfrutar de esta anualidad vitalicia a partir del mes de noviembre. Correcto, Diana. Con la inversión solidaria se garantiza una anualidad vitalicia por valor de doscientos veinte mil pesos cada dos meses que va a recibir el asociado beneficiado. Exacto, entonces, de verdad que para nosotros es motivo de mucha felicidad, de mucha alegría poder compartir esta noticia tan importante para los asociados, muy especialmente para estos que le han dado vida a esta empresa de economía solidaria, a la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Para más información, acerquémonos a los puntos de servicio de compras de café. En este momento estamos en el proceso de trámite de los diferentes documentos para que, así sea, a partir del mes de noviembre, nuestros asociados mayores de setenta años, nuestros asociados que le han dado vida a la cooperativa, comiencen a disfrutar de su anualidad vitalicia. Llevamos más de cincuenta años acompañando a los caficultores colombianos a cosechar lo mejor de nuestro país. Por eso siempre elija Nutrimon Producción 176-182 y Nutrimon Nutricarga, la mejor nutrición para el mejor café. Nutrimon, la mano derecha de su cultivo. Identifíquelos por el punto verde de siempre. Y en la sección técnica nos acompaña Carlos Ernesto López, él es extensionista de la zona oriente del Comité Departamental de Cafeteros. Con él vamos a tratar un tema muy interesante y es acerca de la cosecha. Sabemos que en próximas semanas se aproxima la cosecha y queremos que ustedes y sus familias estén preparados para esta importante época. Carlos, cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Horizonte Cooperativo Caficultor. Contémosle un poco a nuestros oyentes acerca de recomendaciones o tips que deben tener en cuenta en esta época tan importante de la cosecha. Sí, Juanita. Primero de todo, un saludo muy especial para todos. De verdad que es un gusto poder compartir estos, como tú dices, tips o recomendaciones para prepararnos para la cosecha. Mire, Juanita, hay algo muy importante y es esto. Como hemos tenido unos tiempos sin café, entonces es muy importante haberle hecho un buen mantenimiento a nuestro beneficiadero. para limpiar, asear, la máquina despulpadora, revisarla, que la camisa esté en buen estado, las balineras estén todas bien, las chumaceras. Si hay que hacer alguna reparación, pues es el momento para hacer obviamente la reparación, mirar que los motores estén en buen estado, las bandas, las guardas de los equipos, también muy importantes como un aspecto de protección. En fin, que todos los equipos estén en buen estado, funcionando bien y listos para iniciar esta cosecha. Igualmente en lo que tiene que ver con los tanques de fermentación, aquellos caficultores que tenemos beneficiaderos en mampostería, en adobe, ya sea revocados o con mayólica. Entonces también es la oportunidad para revisar muy bien, hacer las reparaciones donde falte mayólica quebrada o donde estén de pronto el tanque de fermentación con el revoque malo, organizarlo, los canales de lavado, todo lo que tenga que ver con este aspecto del beneficiadero húmedo, es un buen momento para hacer reparaciones. Igualmente las marquesinas, sobre todo que en épocas de invierno usualmente llega la cosecha. Entonces ahí es donde uno necesita tener las marquesinas, los equipos de secado al sol o el equipo mecánico, si se tiene equipo mecánico, pues es el momento de hacerle mantenimiento a todo lo que son los equipos y a todo lo que es el beneficiadero en general. Un equipo muy importante y es la zaranda. La zaranda como clasificador de café, también es muy importante tener suficientes cocorrecolectores y ahora que estamos hablando de las lonas para asistir la cosecha, entonces también aquellos caficultores que quieren innovar, empezar a mirar la tecnología de las lonas como una gran ayuda, entonces hay que tener todas estas herramientas listas, entonces esos cocorrecolectores, las lonas, tener también los costales, las estopas y quienes necesitamos tener ayuda en nuestra finca y tenemos un sitio, una pieza o el lugar donde se alojan los recolectores, pues entonces también empezar a organizar las habitaciones y empezarnos a preparar pues en todo lo que tiene que ver con la cosecha. Pero hay unos tips fundamentales que los hemos llamado los mandamientos del buen beneficio del café y vamos a mencionar, Juanita, como los más importantes, los principales. Hay una regla de oro en el café y es recoja café maduro, ese es fundamental. El café maduro es el que nos da las mejores condiciones, es un grano que ya se ha desarrollado completamente y hoy tenemos una investigación muy importante por parte de Senicafé que habla sobre la retención de pases, es decir, cuánto tiempo me puedo yo demorar entre un pase en cosecha o una recolección y volver nuevamente al mismo lote. Senicafé nos dice que dependiendo de algunas condiciones específicas podemos tener una retención de pases de aproximadamente entre 28 y 35 días como máximo. Entonces eso es muy importante porque nos ayuda a que la masa de café recolectado sea mayor, tenga un mayor grado de madurez y quienes vayan a utilizar las lonas que los invitamos a que vamos conociendo y trabajando esta nueva tecnología, pues entonces es muy importante porque mayor cantidad de café se va a recolectar. Una segunda regla de oro, Juanita, es despulpe el mismo día de la recolección, no dejar café guardado de un día para otro, ese café se calienta, empieza a afectar la calidad, entonces la recomendación que se tiene es que el mismo día de la recolección, ese mismo día se haga el despulpado de ese café. Tercer tip ya con esto, no mezclar cochadas, es decir, el café que se despulpó hoy debe ser un café que mañana seguramente en el proceso de fermentación natural ya está listo para lavar, entonces que se lave al día siguiente y dejar ese café el tiempo suficiente para que esté listo para lavarlo. Obviamente lavar con agua limpia, el café es un alimento, hay que lavarlo con agua limpia. Recomendación fundamental, secar lo más rápido posible, entonces tener suficiente infraestructura de secado, pero una vez el café lavado, clasificado y después de que se tire a escurrir y secado de agua, ponerlo a secar inmediatamente. Juanita, no almacenar café en las fincas, nuestras fincas no tienen las condiciones para almacenar café. Nosotros tenemos usualmente alguna piecita donde acumulamos el café de la semana y lo tenemos, pero hoy con este movimiento de precios, este sub y baja de precios, uno diría, no, guardémoslo un poquito y hemos visto desafortunadamente caficultores que han guardado esperando que el precio reaccione y resulta que el precio no ha reaccionado y por el contrario, ese café es un café que se ha reposado, ha perdido características, escoge mal olor y entonces también salen con precio castigado. Y algo que sí es fundamental y que tenemos que tener muy claro porque nosotros lo que hacemos es que producimos un alimento en mantener aseado y ordenado nuestro beneficiario. Entonces, amigos caficultores, este es el momento para empezar a prepararnos, organice su beneficiario, tenga todos sus equipos organizados en buen estado, haga las reparaciones que debe hacer y preparémonos porque viene una muy buena cosecha de café y eso no podemos dejar para hacer los mantenimientos y las reparaciones cuando ya hayamos entrado en la época de cosecha. Así es, Carlos, muchas gracias por darnos todas estas recomendaciones tan importantes y recuerde, amigo caficultor, que en la cooperativa de caficultores de Antioquia les compramos su cosecha, les compramos el mejor café que es el que ustedes producen en sus fincas. Piensa en la cooperativa que ella piensa en usted le garantiza la compra oportuna del café Pesa exacta y precio justo denos la oportunidad de servirle pero venda un café de calidad Cooperativa de Caficultores de Antioquia la mejor opción al momento de comercializar su café Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por preverir este su espacio radial para estar siempre actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo. Horizonte Cooperativo Caficultores es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Los invitamos amigos oyentes para que continúen en la sintonía de esta su emisora amiga Felicidades Horizonte Cooperativo Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Comercio Justo